Petácora número 1. Las primeras obreras ya han nacido. Hola gente, ¿cómo están? Soy Luis García y están en mi canal Mundo Lantino. El día de hoy les traigo un video corto y sencillo sobre mi reina Zed y los avances que ha tenido su colonia El Coliseo. Anteriormente vimos a mi reina Zed en un video llamado Zed vs. Alimento Vivo, dejaré el link en la parte superior derecha para el que desee verlo, donde solo estaba ella y una pequeña obrera mínima, y tres hermosos capullos, los cuales ya han eclosionado y se han convertido en tres hermosas gladiadoras obreras de este hermoso coliseo, el cual está todo destrozado como pueden ver, ellas hacen lo que quieran con él y mueven las peritas para donde ellas crean cómodo y yo pues simplemente las dejo ser libres. Yo solo me preocupo por mantenerles una humedad que a ellas les parezca conveniente, les guste, y como podrán ver tienen un montón de capullos en la parte exterior del hormiguero junto al sustrato de coco y arena para que vayan moldeando y vayan obteniendo, ellas los colocan en la parte, uy se escapó una, ellas lo colocan en la parte más conveniente donde les llegue mayor humedad para así evolucionar de mejor manera. Algo bonito de las omotomacus es que son ergatoides, o sea la reina es igual o muy similar a las obreras, como podrán observar, se pueden diferenciar por el tamaño y estas son obreras mínimas, las middle pueden tener casi el mismo tamaño de la reina. Algo que realmente me encanta es su cabecita color roja, es muy pero muy llamativa. Como pueden ver tiene un montón de capullos, son 6 aproximadamente y una larva, así que dentro de un mes o menos estaremos teniendo 10 obreras en este canal. En este momento ya estoy buscando un terrario u hormiguero para mudar esta colonia y que tengan más espacio para poner sus huevos, porque como verán el tubo ensayo ya se les va a quedar un poco corto, y así tener una caja de forrajeo donde montarles un hermoso coliseo. Y bueno, hasta aquí va el video, fue algo corto, pero quería mostrarles los avances que ha tenido Seth hasta el momento de hoy. Les deseo suerte y recuerde darle like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!